Abran sus corazones al asombro y déjense llevar por la magia del vuelo. Comienza Motril Airshow 2024. ...de unos drones de rescate, Jesús. Exactamente. Una de las últimas incorporaciones que ha habido al festival... ...es un grupo de drones que se dedican al rescate y que vamos a ver volar sobre nuestros cielos motrileños en breve. Exacto. Se confirma, son drones, sí, lo está anunciando el speaker. Claro, y puede ser bastante interesante. Ya tenemos por ahí uno que acabamos de verlo. Creo que lo tenemos en las imágenes y va a ser bastante interesante ver cómo estos drones se coordinan entre sí... ...haciendo, pues, todo el tipo de ejercicios que se desarrollan en su labor habitual de... Bueno, pues... Sí, ahí lo tenemos en la pantalla ya. Sí, lo tenemos justo. Además, es un drone bastante imponente, bastante contundente. Drones que hacen rescates. Claro. Y es que el mundo de los drones ha facilitado labores tan importantes como el rescate de personas en la playa, en alta mar... ...y estamos viendo las imágenes de esos drones que simulan un rescate en la playa. Algo que es importante también para todo el mundo que acude a este evento por la concienciación que siempre hay que tener de lo peligroso que es determinados comportamientos, ¿no? Una de las principales ventajas de estos drones de rescate es que pueden operar en áreas peligrosas o inaccesibles para los equipos de rescate humanos. Es decir, en el momento en el que un equipo de rescate humano pueda tener algún tipo de dificultad, pues ahí está el equipo de drones de rescate para hacer, precisamente, esa labor. Lo que ha lanzado el drone al agua es un elemento de flotación para garantizar la seguridad de la persona a la que se pretende ayudar. Nosotros estamos en el chiringuito del espeto. Por suerte, tenemos un montón de sombrillas que nos protegen del sol, pero eso a veces nos impide ver claramente qué es lo que está ocurriendo. Y la referencia que tenemos son las cámaras. Pero sí es cierto que ahora vemos claramente que el drone ha lanzado, mediante una cuerda, un elemento de flotación. También tenemos que tener en cuenta que pueden volar altitudes y velocidades que los humanos no pueden alcanzar, que eso también es bastante importante.